Hola, buenas tardes, estos son mis palomos campeones de Canarias del 2012 al 2013, algunos del 2011, también hay algún pichón de este año, para que los vean, que hace tiempo que nos subía un video a Youtube, y quiero agradecer a todas las personas que me siguen, vía internet, mandarle un saludo, mucho ánimo, que críen palomas, y le dedico a este video a todos los aficionados del mundo, aquí tenemos también unos machos, unas hembras, un palomo a algún pichoncito, palomo metido en tipo, y muy bien estilizadito, para que los vean y los disfruten, vale amigos, pues nada, un saludo, y muchas gracias a todos.